Y el próximo 17 de agosto finaliza el plazo de presentación de trabajos al concurso de pancartas que la Peña Lumbas viene realizando desde el año 1992 con el objetivo de buscar el diseño de la pancarta que encabezará sus actividades y pasacalles durante las próximas fiestas patronales de San Cosme y San Damián. En su 25ª edición las bases del concurso son similares a las de otros años, llamando a los artistas y diseñadores a plasmar su creatividad en un boceto de soporte rígido tanto del anverso como del reverso, de unas dimensiones de 32 x 17 cm. Con temática libre pero relacionada con aspectos de las fiestas arnedanas, el plazo de entrega de diseños finalizará el 17 de agosto en el registro del Ayuntamiento. Como requisito, cada diseño deberá lucir obligatoriamente en una de sus caras la leyenda Peña Lumbas Arnedo y el año actual. El proyecto ganador merecerá un premio de 600 euros y su autor se compromete a confeccionar la pancarta original en tela tipo loneta con dimensiones de 3,20 x 1,60 m que los peñistas pasearán durante las fiestas. Igualmente continúa abierto el plazo de recepción de fotografías presentadas al concurso Lumbas por el Mundo. Con un premio de un fin de semana para dos personas, los participantes han de enviar una imagen en cualquier lugar del planeta en la que aparezca uno de los emblemas de la Peña, su pañuelo, boina, polo, camisa o pegatina. Para optar al premio, los interesados han de enviar hasta un máximo de tres fotografías en retocar antes del 31 de agosto al correo electrónico concursos.lumbas.es o por mensaje privado a la cuenta de Facebook de la Peña Lumbas.